Me asustó Hija de puta Venga Recoge información La clase está bastante autónoma Bien, ha localizado una bomba Joder, ahí está ¿Qué pasa, señor, bro? Ah, vale, que es que hay Bien, gracias por decir Si hay una clase ahí Voy a ir a chachetar Se puede acudir, eh, a la clase Podéis plantar, eh No sé quién se le quiere, pero No sé quién se le quiere, pero No sé quién se le quiere A la clase está ahí, el fondo Quedan 15 segundos Tienes que cogerse de la xipranta Solo queda una vez en el fondo Quedan 15 segundos Quedan 15 segundos Tienes que cogerse de la xipranta Qué bueno Nooooooo Noooooooo que pena chicos